En este momento se presenta en Catedral de San Cristóbal de las Casas una demostración de los altares tradicionales de los pueblos originarios de Chiapas. Organiza este acto con motivo al Día de Muertos los estudiantes de la Escuela Jacinto Canec, es una escuela normal de esta región alteña de Chiapas. Como podemos observar en este altar está adornado con juncia, una cruz de madera, tiene alimentos, fruta, flores, que es el cempasúchil, la flor tradicional de los festejos del Día de Muertos. En este momento se realiza una ceremonia tradicional. Vemos a los jóvenes participantes ataviados con su traje tradicional. Y formó para Cuatratín Elena Mollinedo. ¡Suscríbete al canal!